Música Ahora vinimos al mandado, pero como no tengo vida Les debo el video Música Y corre Hola viajeros Vamos a ver que hace a José Ya estamos en la casa nueva Sí Segunda noche Más bien Hola José Hombre guapo Hola Crepis Pues miren Fuimos a comprar el mandado Pero Nos quedamos sin pila Les dije ahí, les puse un video No teníamos pila Entonces no pudimos grabarles lo que queríamos enseñarles Pero básicamente compramos cosas muy básicas Sí O sea, compramos súper poquito Sería mucho dinero como siempre Me ves horrible eso de el mandado Pero bueno, ya tenemos comida Así que vamos a ver cuánto nos dura para empezar a administrarnos La chihuahua No sé Gordi, gordi Allá le compramos sus huesos Contémplenla Tenemos que platicarlas que estamos muy orgullosos de crepa porque La dejamos sola Como cuánto tiempo oye Pues tú de ebria Cállate, no fue ese día Bueno, todo el día se quedó sola En la casa nueva que no conocía Y le pusimos su tapetito Miren Y llegué Y lo estrenó O sea, así Hizo solamente Hizo ahí En todo O sea, tiene todo el cuarto para hacer Como ella suele hacer Donde le da la gana Pero ¿Por qué no? Hizo donde debía Y estoy egoísta de ella Y le di un besito y toda la cosa ¿Quieres calma esa? Te la ganaste Y ahora vamos a Cenar Ahorita les enseño que cenamos Acabamos de llegar de clase de box ¿Qué tal estuvo la clase? Muy pesada Sí, éramos Éramos Bastantes Éramos como ¿Cuántos? Éramos como 10 Con una señorita antipática Con una chava Que le decías De que Le decía al entrenador Hace este movimiento Así 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 Se los cubro Así Con una cara de pocos amigos Así Que hueva Lo voy a hacer Pero se veía Como que ya tenía tiempo Porque si lo hacía bien Así que no ve por qué Pero estuvo padre ¿Verdad? Nos pusieron a hacer burpees Y con No mordas la nua Ey No Crepa Pero estuvo padre Y ahorita vamos a bañarnos los dos Y luego a cenar Los dos O sacar quien Y luego Y luego a cenar Y ahorita les presumo la cena Voy a hacerle espagueti Con chipotle Y champiñones Y pollito Que suena el intro Que suena el intro ¿Qué suena el intro? Dale, apómano ¿Cómo es la cancioncita del intro? ¿Cuál intro? Hola, cuando pones cuando Ay, no me acuerdo cómo van Ahorita venimos No sé Esta cosa viene con No, no Puedo morir No sé Entonces vamos a morir Es ya Hoy estamos festejando Nuestro cuarto aniversario Bravo Fue ayer Pero José tiene un trabajo Que hace que viaje Muy seguido Y el día es que Él no controla Entonces ayer se fue Que se me la tengo Está llorando el día Ayer se fue Y sí regresó ayer Pero regresó muy tarde Y aparte ya estaba Enferma del estómago Así que no pudimos festejar Ni siquiera nos vimos Pero hoy Vamos a ir a cenar A un lugar súper rico Que me encanta Y que al parecer Tiene menú nuevo Y ahorita les vamos a enseñar Que pedimos Y el lugar Para que lo vean Se llama Chatouistro No me acuerdo Qué quiere decir chatou Está en francés Pero está Súper rico José Y luego Para festejar también Aproximo que va a ser navidad Vamos a tomarnos Una sesión fotográfica Navidad El domingo Así que el domingo Les vamos a enseñar Cómo Es una sesión fotográfica Si nunca han tenido una Y también vamos a ir crepita Así que a ver Cómo nos va Porque Es una bolita de energía Ya la bañamos Está súper bonita Pero Le pusieron dos moñitos Así navideños Uno rojo Rojo con dorado Ayer la bañaron Y se las pusieron Dice que La hija de Chava Ponle algo Que le vaya a durar Para la sesión Porque es hasta el domingo Dice bueno Los moñitos Porque son los que más duran Pues ya Tiene uno aquí Así colgando Ya se la van a caer Pero me dio una bandita Para que la pusiera Como un bandito Dice Si no le duran los moñitos Le pones esta bandita Para que se vea bonita Entonces ahí la tengo Y ya Eso es todo lo que Tiene el fin hasta ahora ¿Mañana qué vamos a hacer? ¿Yo o voy a salir Con mis amigos? ¿Mañana? Ah bueno ¿Mañana Él O se yo con sus amigos? Así que yo lo quiero también A ver qué hago En vista de Este niño vago Pues es que vamos a festejarnos A ver Y le dije a mis camaradas Que mañana ¿Y qué van a salir mañana? Espero que no ir al centro A los moots A los moots Dios No sé que se llaman Aquí es Está deli Si tienes menú nuevo Por eso lo quiero probar Está súper lindo Está súper lindo ¿A poco no? Sonríe Como la del box Vean esto Está más grande que su cabeza Y su cabeza está bien grande Vean Tomate y manteca de cerdo ¿Neta? Sí Ah que no Pregúntale Está rica Tengo aquí a probar Estoy enojado contigo ¿Por qué? Por grosera ¿Qué te dice? No, no me traes No te dirá Ya vamos a gastar dos gasolinas Gasolinas pareces No, no O sea Le sacaste la lengua a los viajeros A ti Ah, a mí Sí Buen día Te lo merecías No, no Sí Hola La que está enojada aquí Gabriela En este momento soy yo Noel Se está haciendo Está acostado Estamos allá Es mi espacio Estamos a punto de empezar Con la sesión fotográfica Mi espacio Sí Sí Hasta ella ya está lista Mira Miren qué bonita está Le duraron los maños Así de que están por caérsele Pero ahí están Ya le pusieron la bufandita preciosa Y ahorita les mostramos Como Como Va la sesión Y luego les vamos a compartir Fotos en Instagram Para que también vean El resultado final Ojalá que les guste Como a nosotros ¿Verdad? No me pegues Y luego vamos a ir a comer Porque no hemos comido Nada de que nos despertamos ¿Por tu culpa? Por culpa de este dormilón ¿Por qué llegaste un tarde ayer? Que llegó a las Seis De la mañana Nosotros tenemos Una forma de pensar Por lo menos yo En nuestra relación Donde No estamos Para pedir permiso A nadie O sea Como que Él tiene Toda la libertad De salir si quiere Y yo también Juntos Separados Pero Hemos acordado Un horario Porque luego llega Y me asusta Y aparte porque Pues es más peligroso Más tarde Es más peligroso Y a él le valió Por eso Por eso nos esperamos Pero no estamos Contentando ¿Verdad? Espero que Ay que guapo Ay que guapo No fijas amor Entre ellos No fijo Si estoy enojada Con él Estoy enojada Con él Desde que me desperté Y luego Quedamos a una hora A estar listos Para no llegar Y me dice A la otra no llegues Pues no llego Ah si Si le dije A la otra no llegues Porque es que Aparte El que llegó a esa hora Me despertó Para que la abriera Y luego venía Todo así Veraniego Y hace frío Y está enfermo En la garganta Ahora Ahora si me enojé No sé ustedes Se hubieran enojado O no Pero no importa Porque yo me enojé ¿Verdad? No que importa La opinión No si importa Se opinan Pero igual Yo me enojé Entonces Pues ya Pero lo sigo amando Mucho Y él a mí Ay Quiere saludarlos Gordi No le quiera Añora porque quiere Se puede subir sola No se come Pero siempre lo hace Oye Siempre sube sola Es muy poderosa Bueno Ahorita les mostramos La sesión Ahorita les mostramos 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 y ah 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 y 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 hola buenos días hoy es miércoles olvidamos cerrar el blog pasado entonces nada más queramos despedirnos ojalá que les guste la sesión si les gusta denle a like suscríbanse y déjenos sus comentarios hermanos saludos crepita y nos vemos en el próximo vlog despierta ya basta excelente vida bye